A pesar que la segunda fase de la reapertura económica deberá esperar 15 días más, la población en este inicio de semana salió de manera masiva para hacer sus compras y trámites en el sector de Carasucia. Para las autoridades es importante que las personas tomen en cuenta las medidas para evitar los contagios del COVID-19. La verdad que hay bastante afluencia, es un pueblo bastante concurrido, es una ciudad bastante concurrida y la gente, algunos lo han tomado bien, algunos lo han tomado mal, pero quieras o no, está haciendo bastante caso la gente, bastante conciencia de la situación. La Policía Nacional Civil, elementos del CAN y miembros de la Comisión de Protección Civil verificaron la zona de comercio para aplicar el uso de la mascarilla y que hagan cumplir el distanciamiento social. Andamos verificando que todas las personas que vengan al mercado municipal o a los negocios a sus alrededores hagan buen uso de la mascarilla, hemos andado inspeccionando adentro del mercado, en el super selectos, en los bancos, porque hay personas que no quieren guardar el distanciamiento físico, entonces para nosotros es importante que la población acate las medidas. Griseida dice que está de acuerdo en una nueva cuarentena, pero también piensa en sus hijos, que la esperan todos los días, que lleve los alimentos. Eso es la manera de rebuscarnos, porque tanto como nosotros, todos andamos aquí, porque en verdad que si nos pasamos en la casa solo acostadito, sentadito, no nos van a llegar a dejar comida ni nada, así de que hay que esforzarnos un poco más. Según los datos oficiales, en el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, ya se reportan 10 casos positivos de coronavirus. Las autoridades aseguran que este tipo de esfuerzos van encaminados a enfrentar los contagios por medio de la prevención. Para Carasucia Noticias, Enrique López.